No, 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 sácalo más Ahora cogemos los palitos esos Aquí, tírala para ir Ábrela, Tiago Ábrela, ábrela, tírala así para arriba, sacúdela como si fuese una manta Ayúdale Capito Vale, ahora termino yo de hacerlo, ábrela tuya Ahora termino yo de hacerlo Ahora sí, Tiago Ahora las ha abierto bien La puerta Qué guapa Adiós Adiós Quique Quique Hola Cuidado, cuidado La canchita, te voy a abrirla Quique, hola Espera, espera, a ver si Ábrela, si no te pega primero Te ayudo Sí, sigue estiado, que yo creo que él no se entera Gracias Gracias Ahora el tobacán ¿Puedes o qué? Métete Sí, sí, así aquí Se lo trago Que no puedo abrir esto Ya está, ¿no? Sí, claro No, te equivocas Coge ahí Ya está, ahora terminamos de poner bien Ahora termino de poner bien